Listos para comenzar con los amarillos, enmascarado capitán, usted comienza 3, 2, 1, ahora Aprovecho a comentarte Jan Filip, este tipo de prueba es utilizada por montanistas y militares para pasar de un lado a otro Es el puente más simple de construir pero muy difícil de avanzar y lo logra el enmascarado generando la primera temporada para el equipo amarillo El dato especializado de Juan Pedro Verdier, ahí está Karina Larraín luego de la magnífica pasada del enmascarado, el capitán de los amarillos Ahí va Karina, llegando a la mitad, bajo presión se llama esta competencia, este equipo amarillo que ha estado infalible esta semana Así parece Jan Filip, se ha utilizado una técnica muy buena, esto es igual que la cinta, no hay que apresurar, nueva campanada para el equipo amarillo Hay que avanzar tranquilo, lento y concentrado, cuando uno intenta hacer lo que hizo JC, dejarlo todo de un momento para otro es muy fácil caerse Y comienza Fernanda Gallardo que no ha probado esta prueba, no ha tenido la posibilidad de ensayarla, sin embargo parece no tener problemas No entrenó Fernanda Gallardo, sin embargo, no, 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 le pasó la cuenta en la mitad, cae Fernandita Gallardo y continúa el trabajo de los amarillos Así es, algunos problemas de coordinación al principio, Daniel Aliaga no sabía que le tocaba a él, por lo tanto le costó un poquito empezar Ahora avanza lento, utilizando el pie como péndulo y con las instrucciones de su capitán, el enmascarado al borde de la piscina El enmascarado se mueve de un lado a otro, intentando mantener el orden del equipo amarillo Complicado el tema, 6 a 2 hasta el momento, cae el juez Miquel, si está correcta la pasada No, me dice el juez que no es válida la pasada del señor Daniel Aliaga Comienza Fernanda Gallardo nuevamente y avanza lento, tranquila, mirando un punto final A ver si puede lograr alcanzar las 6 campanadas del equipo rojo Así es Juan Pedro, este equipo amarillo quiere seguir mandando nominados al día viernes de eliminación Si lo consiguen serían solo nominados del equipo rojo Cosa que podría por supuesto en riego la integridad de ese equipo, 1 minuto y 40 segundos Ahora si lo consigue Fernanda Gallardo A 3 campanadas de alcanzar al equipo rojo con claros problemas de coordinación, con claros problemas de entrenamiento Sin embargo, están dispuestos a ganar, están dejándolo todo en la cancha y se nota Avanzo tranquilo Daniel Aliaga y va a lograr su primera campanada, lo hace muy bien y logra en la primera campanada La número 4 para el equipo amarillo 1 minuto con 20 segundos le restan al equipo amarillo Esto está peleado, podría ser un fallo fotográfico, muy bien el enmascarado Pulcro su andar sobre este puente improvisado, bajo presión Se llama esta prueba a 1 minuto con 5 segundos tenemos hasta el momento Va Karina Larraín y le queda 1 minuto Estamos en la recta final, ahora se viene lo final, el último momento de calle 7 Dejan todos los competidores en esta prueba Esto seguramente se va a definir por metros señores y avanza Karina Larraín Que ha dejado claro que quiere ser una de las mejores competidoras de calle 7 Karina Larraín, notable esta muchacha que viene de Venezuela con tantos sueños, con tantos objetivos Así como va la cosa, esto se va a definir por metros En cualquier momento el equipo amarillo puede pasar a la delantera si Fernanda Gallardo no falla 30 segundos le quedan Empate a 6 en este momento, claramente los metros van a definir Quedan 26 segundos y Fernanda Gallardo avanza Si cae, puede hacer perder al equipo amarillo Si toca la campana, lo puede hacer ganar Todo el peso de esta competencia a su espalda Y Fernanda Gallardo le da la primera prueba física del día de hoy Maravilloso triunfo del equipo amarillo Primera competencia física y este equipo está infalible esta semana Están funcionando muy bien Juan Pedro Verdier, te tengo una idea Una idea maravillosa Jan Philippe Una idea maravillosa, tantas veces que he hecho maravilloso Vamos con un juego maravilloso Vamos con la catapulta Vamos a pasarlo bien Dicen que esta es la prueba de mandiola Jan Philippe ¿En serio? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Juan Pedro Cantantes versus físicos Y la primera pregunta dice más o menos así ¿En qué año nació el gran Pablo Neruda? Comienzan los físicos o los artísticos? Comenzamos con los artísticos ¿En qué año nació Pablo Neruda? Estoy seguro que Charlie sabe Sí, hace en qué año nació Pablo Neruda Tengo ni idea En 1904 Lance ¿Cómo no vas a ver Charlie Vick allá en Londres lo enseñan en cuarto grado? Sí, sí, sí Lance Federico Koch para los físicos Ay, 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 ay Uy, uy, uy Karencita Paola Sorry, sorry, sorry Karencita Paola Recordando viejos tiempos con el bikini de competencia Dice más o menos así ¿Cada cuánto se produce un año? ¿Pisiesto? Cada cuatro años Usted está en lo correcto Federico Koch Muy bien Lanzan nuevamente los rojos Siguen sumando Ay, 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 ay Uy, pero no se reventó Qué abdomen Qué abdomen más petrio Mira, mira el abdomen petrio de Karen Paola Se repite el lanzamiento Federico Koch Que no caiga en el abdomen Porque si no, no se reventará esa bomba Vamos, lance ¡Oh! Siguen sumando los del equipo rojo Pero mejor hay que algunas imágenes no repetirlas Dice ¡Complete la canción! ¡Complete la canción! ¡Complete la canción! ¡Complete la canción! ¡La canción! ¡Qué excelente! Y dice así Hasta mañana si Dios quiere que descansen Sigue el ritmo físico Sigue Llegó la hora de acostarse y soñarse Porque mañana no es el otro día Y hay que vivirlo con alegría ¡Complete la canción! Llegó la hora de acostarse y soñarse ¡Vamos, Dios! ¡Lanzan los rojos! ¡Atención! ¡Oh! Oye 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 A la cuenta de tres tienen que lanzar Claro Y ojalá con un poquito más fuerza Porque cayó aquí Pero como así a 50 centímetros Romina Barranquil Ahora sí Uno Dos Tres ¡Ay, ay, ay! Mejoró Mejoró el cuento Seguimos y dice más o menos así ¿Cuántos colores tiene un arcoiris? ¡Oh, siete! Soplo Federico ¡No, lo escuché! ¡Aquí negro! Soplo Federico Así que ¡Lanzan los amarillos! ¡Láncenlos! Perdón Los artísticos Es que están en el lado amarillo ¡Oh! Falto Ñeque Oiga Natalia Manteola Que se ve bien ahí Se ve muy bien ¿Ah? Qué lindos Esos Antiosos Qué lindas gafas Y qué lindos Los motivos del bikini Me los encontré Maravillosos Sobre todo La línea negra Diágona Dice así En que plaza De Santiago de Chile Se celebran Los triunfos nacionales En plaza Italia ¡Correcto! Camila Nismendi Muy bien, señorita Tienen la oportunidad De lanzar nuevamente Para los artísticos ¡Oh! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Juan Pedro ¿Repetimos esa imagen o no? Yo preferiría que no haya Ya, perfecto Te voy a hacer caso En esta ocasión ¿Está bien? ¿Está bien usted? ¿O no? Espera, espera Permiso ¿Te duele la guatita? ¿Hago una night? ¿Hago una night? No, no, no ¿Qué soy un jugo? ¿Te duele la guatita? ¿Eres la guatita? No, no, es la guatita Así que no ¡Ah, ya! Entonces mejor no Yo soy un jugo Es que no lo está ahí nomás ¿Para qué nos vamos a meter en problemas A esta hora? Dice así ¿Qué arquitecto diseñó el Museo de Bellas Artes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pablo, no lo rompire! ¡Eh! ¡No sé! ¡No tengo idea! ¡Pablo, no lo rompire! ¡Ah, no tengo idea! ¡No tengo idea! ¡Aguien, aguien, aguien! ¡Aguien, aguien! ¡Aguien, aguien! ¡Aguien! ¡Maravilloso! ¡De nuevo dije maravilloso! ¡Muchas veces, amigo! ¡Qué maravilla! ¡Pero qué maravilla la maravillosidad maravillosa que me está pasando! Paolo Ramírez ¿Tiene usted la pos... No, perdió Así que no tiene la posibilidad De lanzar Vamos, los físicos Contra Karen Paola Lanza a Jay-Z ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Solo le llegan los talones, Jay-Z A Karen Paola Dice así Si pido una ensalada La actuba sativa ¿De qué estoy pidiendo esa ensalada? ¡Súper fácil! ¡No! ¡Es súper fácil! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿De qué estoy pidiendo esa ensalada? Está de... De Apio ¿De Apio? ¡No, no, no! Lamentablemente está equivocado ¡Es de Le Sugar! ¡Es de Le Sugar! ¡Es de Le Sugar! Así que... Lanza o Francisca Silva ¡Qué linda se ve! ¡Pera, espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¿Está ansiosa? ¡No, pero ¿por qué Lanza tiene que esperar? Tiene que esperar hasta 3 Usted siempre... Juan Pedro, que no sé si coincide conmigo Voy a hablarle Oscar y Paula está amarrada Así que no importa Siempre trae falditas muy lindas usted ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Qué linda la faldita de Francisca Silva! ¿Se ve? Juan Pedro entre nosotros Tal Torriga, la negra, ¿no? No, Juan Pedro... Mariela, los motivos de... 40 y 20 para Juan Pedro O para Pedro, montiendo la talla No, 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 no A pesar de que ya esté ancianito Todavía tiene cosas que entregar ¿Cuándo compite usted, Francisca Silva? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo compite? El lunes ¿Lunes? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Oye, ¿pero qué está pasando? Déjeme decirle que está maravillosa su falda también Vamos a seguir entonces Lance, Francisca Silva A la cuenta de 3 1 2 3 Y... ¡Uuuh! Hasta ahí lo va Guatío Guatío Dice ¿Cómo se dice Flor En inglés? ¿Cómo se dice flor en inglés? Flower 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 ¡Efecta Correcto! Lo dijo perfectamente Perfectamente ¿Cómo? Lo dijo perfectamente ¿Lo puede decir usted, Charlie Vick? ¿Lo puede decir usted en su acento inglés británico? ¿Cómo se dice flor en inglés, Charlie Vick? ¿Cómo se dice flor en inglés, Charlie Vick? The flower Flower ¡Efecta! ¡Efecta! ¡Correcto, Charlie Vick! ¡Maravilloso! ¡Lanzan entonces los artísticos! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Arte y cantantes maravillosos! ¡Tres, dos, uno! ¡Maravilloso! ¡Ay, ay, ay! ¡Solo! 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 ¡Estoy en un homenaje a Javier Miranda, Juan Pedro! ¡Por eso hago maravilloso! ¡Maravilloso! 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 Quiero decir algo ¡Quiero decir algo! ¡Maravilloso! 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 ¡Qué mala evaluación hay de mí, ah! ¡Qué es! ¡Ah! ¡No! ¡Se equivocó Jonathan! ¡Se equivocó Jonathan! ¡Porque es el tipo de prominentes orejas! ¡Como Dumbo! ¡Lanzan los físicos! ¡Lanzan los físicos! ¡Vamos, Katy Contreras! ¡Ay, ay, ay! ¡Faltó Katy Contreras, pero estoy seguro! ¡Mira, pregunta para Katy Contreras! ¡Uuuh! ¡Y esta se viene fácil! ¡Atención! ¡Atención, profesor! ¡Atención, profesor Salomón! ¡Profesor, profesor! ¡Profesor, profesor! ¡Profesores! ¡Profesor! ¿Por qué se viene la pregunta? Yo estaba tratando de invitar a Salomón y me dice que me parezco mal Paco Donald El Celén El Pato Lucas Dice ¿Qué es? Atención Katy Contreras El G M T Tres Menos tres Ay Puede ser un celular o un alienígena Un alienígena Algo fuera de lo común porque no me suena a ser No Katy Contreras lamentablemente estás equivocada Porque el GMT menos tres es el uso horario de Chile en el verano o la época estival Lanzan entonces los cantantes Hoy Pia Silva La primera vez que lanza No pero espere Oiga los cantantes son ansiosos Juan Pedro Si y estuvo ensayando con Parraguirre Cuando yo cuente tres Usted tiene que lanzar Pia Silva A mí Está bien Está bien Sé que usted tiene 15 años recién Y que está en toda una época de energías Pero tiene que entender Que yo soy viejito Y si no lanzo hasta tres Queda desorden Pia Silva Ok Está bien Entonces voy a atacar a las reglas Ya Pia Silva La nueva cantante Se integró hace poquito Tiene solo 15 años Y viene a lucirse acá Al estudio de calle 7 ¡Lance Pia Silva! ¡Lance! 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 Continuamos Atención ¡Complete la canción! ¡Complete la canción! ¡Complete la canción! ¡Complete la canción! ¡La canción! ¡Excelente! Juan Pedro ¿Cómo es el paso? El que estábamos haciendo ¿Cómo es el paso que estábamos haciendo? Que me llamó la... No me atreve que ganar ¡Complete la canción! ¡Complete la canción! ¡Complete la canción! ¡Complete la canción! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es la canción! ¡Ya! Dice así Excelente 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 ¿Qué es? ¿Complente la canción? Excelente Agua que no has de beber Agua que no has de beber Déjala correr Agua que no has de beber Déjala correr ¡Hey! ¡Tresito! 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 ¡Mano arriba! ¡Máculo arriba! ¡Arriba la mano! ¡Abajo la ciburra! ¡Mano arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Amor! ¡Amor la advertencia! ¡Amor la advertencia! No me hayan aponido de tu dinero No te quiero ni decir Lo que tengo preparado ¡Oh no! Es un juego divertido Y se llama congelado Cuida bien de tu equilibrio Por favor, pare con eso No te vayas tú de lado Y asegúrate en tu sitio ¡Maren con eso es tu cuerpo! Estoy descongelado Que soy un joder Felicito a todo el mundo Que se quede congelado Felicito a todo el mundo Que se quede congelado Que se quede congelado Congelado Es Telecoa Es Telecoa Es Telecoa Es Telecoa Por favor no Es Telecoa No No Está lleno de cables Está lleno de cables No Es Telecoa Para ver la música Para ver la música O sea O sea por favor Nautito Lo único que falta Es que por bailar el orgasmo No Me transformo Me transformo con esta canción Me traigo el ojo Me borro como loco Cállate, cállate, cállate No los voy a escuchar más Me tienen alto Escuchen lo que dicen En cuanto jun dónde quise En cuanto jun dużo Estiración Sonido Cállate, cuídos No se olvidan ¡Párenme agua! ¡Ya! ¡Párenme la música! ¡Párenme la música! ¿Pero qué hacen ustedes acá? ¿Pero qué significa esto, por favor? Ya, ordenen el estudio. Vamos a seguir, vamos a seguir. Les quiero decir que no vamos a seguir. ¡Ganan los cantantes esta competencia! ¡Ganan a los físicos en la catapulta! Espera, espera. ¿Los cantantes dónde están? A ver, a ver, acá. Agrúpense todos los cantantes. Agrúpense todos los cantantes acá. Vamos a sacar esto, esto. Detrás, ¿qué cosa? Eliminado. No, no, no. Detrás de esta aparente felicidad y del jolgorio de todos estos cantantes se esconden, al igual que los físicos, muchos problemas, mucho celo, mucho envidia. Envidia por personas que llegaron. La competencia, ya lo decíamos, está muy dura, sobre todo en la recta final. Y acá, entre los cantantes, ya empiezan a surgir las primeras rencillas. Veamos. Se presenta, ahora, acá, en este momento, Carla Costa. La divina tiene pena y dolor. Tienes que trabajar el final de la frase, el final y el agudo. Esta vez eso no estuvo bien. El mismo René Naranjo, su nota va a ser un un seis. Sorpresiva nota de René Naranjo. Me pareció muy dura tu presentación. Te faltaron los matices. Fue demasiado marcato todo. Las palabras del jurado y la votación parcial que, claramente, al parecer, no le gustó. No le gustó las notas, Carlita. No, estuvo bien lo que dijo el jurado. Voy a mejorar. Está ocupado y es baño de niñas. Estoy chata de no poder elegir qué van las canciones y que me den canciones de un día para otro. Me da rabia. Me da de todo porque sé que no va no va a dar un buen desempeño si me dan la canción de un día para otro. Demos la bienvenida a un tremendo cantante. Ese hombre, Paolo Ramírez, se integra a la competencia de cantantes en Calle 7. Bésame como si el mundo se acabara después. Bésame sin razón sin tocar el corazón. Hoy estamos cansados de que entre el cantante nuevo. No, no es foro esto. Lo que pasa es que son personas que vienen presas. ¡Ven a la fe una, Paolo! Yo no vengo descansado, vengo de una competencia que vengo desde enero. Lo que menos tuve es descanso. Sin comentar. Me da un poco susto porque él es muy talentoso, él puede ganar, por supuesto. Yo ya estoy pensando en él como ganador. Que tenga mucha miedo y que se vayan preparando porque se viene muy pelu a la competencia. Me exijo un poquito más nomás para poder ganar y se hagan las mejores notas, pero no me da miedo de nadie, absolutamente de nadie. Y pues como viene de Factor X, aunque de repente andan medio, medio creídos, medio creídos. Ya lo decíamos, los primeros conflictos en los cantantes. La llegada de Paolo Ramírez generó mucha controversia. Y claro, estamos muy cerca de la final. Cada vez va a aumentar esta controversia dentro de la competencia artística. Envíase al 7077 para participar en las siete calles. Hay Nintendo, hay LSD, hay premios en efectivo. De todo participando en C7077. Te llamamos, decimos Calle 7 y tú dices, la competencia es de verdad. Y aquellos que saben perfectamente que la competencia es de verdad son los cantantes. Ya veo instalado ahí en el escenario a Maximiliano Chávez. La joven promesa de la música ranchera nacional. Con solo 15 años viene a destacar acá al estudio de Calle 7. Se presenta entonces, El Rivalito. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me vio tan diferente, me haces falta tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Sufriendo en la espera de verte llegar. Sufriendo en la espera de verte llegar. Sofriendo en la espera de verte llegar. Sofriendo en la espera de verte llegar. Sofriendo en la espera de verte llegar. La afinación del jurado, señor Edgardo Hartley. ¿Qué le parece a usted el rivalito? A ver, rivalito. Empezaste más o menos regular. Te lo arreglaste con los bajos. Y de ahí para adelante te fue mucho peor. Tienes que trabajar muy, pero muy en serio la afinación. Sobre todo la afinación. Uf. Drástico Edgardo Hartley. Les voy a pedir las notas al jurado. René Naranjo. Su nota es un 5 de 1 a 10. Mediocre nota engritada por René Naranjo. María Jimena Pereira se mantiene incógnita el día de hoy. Y el señor Edgardo Hartley le entrega un 6. 11 puntos parciales. Quiero decir que si me voy, quiero que me den la oportunidad de cantar un tema que yo me sienta cómodo y que sea a mi edad. Porque me entregan canciones que le pueden salir mejores a cantantes más adultos. Yo tengo 15 años y tengo que yo vivir mi juventud. Las condiciones son iguales para todos. Acá Maximiliano, todos interpretan canciones que a veces no le acomodan. Pero ahí es donde está el artista. Tiene que saber interpretarlo todo. Y todavía te queda una canción más sin darse por perdedor, querido amigo. Porque todavía falta, todavía queda paño por cortar. Les quiero comentar que tenemos una gran noticia para todos ustedes, para todas las fanaticadas de Calle 7. Mañana, acá, en el estudio de Calle 7, en este suelo, en vivo y en directo, el grupo Sensación de los años 90 Abanicos. ¡Loco Mía estará en Calle 7! Estarán con nosotros, van a venir a cantar, a entregarnos todo su talento con sus abrigos, las botas largas, maquillaje. Melena ya no queda mucho, hasta como yo que alguna vez estuve en Melena ya no. Pero los abanicos, todo eso, continúa, estará acá en Calle 7. ¡Loco Mía! Está todo crucial en esta sexta temporada. Yo me traslado para acá. Cinco semanas faltan para la final de esta sexta temporada. En este momento ya se está instalando el juego final para todos los físicos. Pronto vamos a saber quién es el ganador, tanto del ámbito artístico como del ámbito físico en esta sexta temporada de Calle 7. Vamos a continuación a hablar de lo que está pasando con los rojos. Hay una crisis interna, lo mencionábamos al principio. Hombre, mujeres, ¿qué es lo que sucede? Vamos a verlo. Nos vamos a la competencia de inmediato. Estamos listos. Avanza lento Federico Coge en este momento, no está utilizando el Vaivén. Lo más importante, se comienza a desesperar el equipo rojo. La JC comienza enredado, mal. Se enreda JC en la mitad de la piscina. ¿Por qué perdió el Vaivén? Atención enreda, está totalmente perdido JC y JC parece no poder resolver este problema. Se acaba el tiempo y queda Natalia Mandior ahí, el juez se está registrando. Gana esta primera competencia el equipo amarillo. Hay conflictos en el equipo rojo, no cabe duda. Hay una batadora de aquellas, la interna del equipo rojo. ¿Pueden tomar a... ¿Qué? Por eso me puede dificultar mi trabajo. Yo no te estoy dificultando el trabajo. Yo no te estoy dificultando el trabajo. Si vas a discutir con el movimiento, si no, no me da costar. ¿Qué? Si quieren sacar a vos. No importa nada, no te estoy de riesgo. No importa nada. No importa nada, no te estoy de riesgo. Es verdad. Hay que hacer los mismos si me quieren echar o no. Ya, en verdad... No hay apoyo y en verdad yo encuentro que me superaste. Mira, para nosotros mucho mejor que el equipo rojo. Y aparte el problema de este equipo, la rivalidad entre ellos. Se da la final con el palo. Se da la final con el palo. No tiene el hombre más fuerte, nosotros tenemos a Daniel Aliada. Así que ellos que están alejando. Y ya fuera el machismo del equipo rojo. Ahora que entra la mujer. Lo que la capitana debería hacer es la roja. La papita. Vamos a definir entonces el día de hoy. Y lo hacemos con... La tubería. La tubería. Se estira. Avanza Natalia Mandiole. Cae inmediatamente. J.C. J.C. tiene la posibilidad de inventar el rumbo del equipo rojo. Le entrega... ¡Ay, no! Lo hacen en menos de 34 segundos. Gana el equipo rojo. Vamos a ver... Y pierde el equipo rojo esta vez. Un nominado más. Tres, dos, uno. Ahora... Federico Koch. Federico Koch nos cuenta con el apoyo del azar en esta ocasión. Digo, no responde, ¿no? No, no, no. No, no, no. Tiene necesidad de barrio. Corazón. Garra. ¿Qué es lo que se debe? Está en realidad la cosa. No sé... No sé para dónde van las peleas. Romina, capitán. Romina, capitán. A mí me encantaría ser capitán porque... Daría la opinión de las mujeres que es lo que no se da en el equipo rojo. No se da en el equipo rojo. Mañana elegiremos capitán del equipo rojo. Hoy día no se puede porque Juan Pablo Alfonso está con licencia. Mañana, con todos los testigos implicados, elegiremos capitán del equipo rojo. Vamos a regalar dinero. Sí, señor. Vamos a entregar platita. Ahí está en este momento Francisca Silva. ¡De la suerte usted! 7, 797, 37, XX. Quiero regalar, quiero regalar hoy día más que nunca. ¡Aló! ¡Aló! Calle 7. La competencia es de verdad. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Maravilloso! Un número del 1 al 7, mi querida amiga. ¿Cómo te llamas? Ingrid. Ingrid, el 1 al 7, el que tú quieras. Así. El 2. ¡El 2! Entonces, Lance Rodrigo Tapia. Le va a dar la suerte. 3, 2, 1. Para Ingrid se va este premio. Para Ingrid se va... ¡No! ¡Un iPod Nano! Gran premio para ti, Ingrid. Un besito apretado. ¡Ja, ja! Nos vamos ahora, te cuento a ti, Ingrid y a toda la gente a la definición del día de hoy. Los amarillos ganaron la primera prueba. Los rojos han tenido una semana difícil. Están con tres nominados hasta el momento. ¿Será esta vez el cuarto o se salvan? Vamos a descubrir todo eso con... ¡Potencia espiral! Estamos listos para comenzar. Juan Pedro Verdier toma ubicación en la cabina de comentarios. Y nos vamos a la cuenta de 3, 2, 1. ¡A definir! Comienzan ambos capitanes. Si bien la prueba es una prueba de relevo, es importante entregar la primera ventaja a su equipo. Comienzan con resbalones, con golpes. El enmascarado casi se golpea fuertemente contra el piso y el trigo. Cuando se moja el piso, luego del paso en la piscina, se agrega una complicación con Pedro. Claramente. Uno de los factores principales por los que ocurren tantos golpes y por lo que se hace un poco lenta la prueba en momentos. Estos son dos de las hombres más fuertes. Los dos de los hombres que quieren el triunfo de esta temporada en calle 7. Competencia que define el día de hoy. Puede ser el final de una crisis semanal para el equipo rojo. Vamos a ver si será positivo o negativo el desenlace. Federico Kopp que estaba muy emocionado al principio del programa. Ni mira a Eliana Albacete que es compañera de equipo, pero parece que ya no compañera de vida Juan Pedro. Así parece, sin embargo, los sentimientos juegan en contra en este momento. Eliana partió con una clara ventaja y va aproximadamente un metro y medio. Unas tres vueltas atrás de Karina Larraín, que ha retomado la ventaja para el equipo amarillo. En este momento tiene claras posibilidades de mejorar. Eso es Karina, va muy bien. Tranquilidad, equipo amarillo. Tenemos que estar tranquilo y constancia, que vamos a salir adelante todos juntos. ¡Vamos, amarillo! Esta competencia se define en cualquier minuto. No te puedes despegar de la pantalla de Televisión Nacional de Chile, de calle 7. Hay tres rojos nominados hasta el momento. Vamos a ver si al menos uno será amarillo o será íntegramente el equipo rojo, el que corre peligro mañana. Viernes de eliminación, querido Juan Pedro Verdian. Querido Ian Filipe, parte Cati Contreras con una pequeña ventaja sobre Natalia Mandiola. Hay resbalones, hay malestar dentro de la prueba. Sin embargo, ambas quieren dejarlo todo. Y ambas tienen la responsabilidad de mostrar que no son la peor competidora de calle 7. Así es, vamos a ver si lo consigue Natalia Mandiola o Cati Contreras. Podrían ser la piedra de tope para sus equipos. Cati Contreras está respondiendo. Natalia Mandiola la sigue de cerca. Un minuto con 55 segundos. Esto se acaba en cualquier instante con Pedro Verdian. Prueba física el día de hoy. Define todo. Define quién tiene la posibilidad de dejar que hay 7 el día de mañana. El enmascarado gris como capitán al lado de la prueba. Y Daniel Aliaga los apoya desde aquí. Vamos chicos, vamos, vamos amarillo. Hace lo tranquilo con el perro. Ahora demuestra que es lo que eres. Vamos perro, dale. Y al más puro estilo despide González. Ingresa a la cancha Felipe Camus. Rápido, pequeñito. Ahí va Felipe Camus avanzando muy bien. Infalible Camus. Por algo le dice al profesor, esta prueba será de 3 minutos y medio. Y atención, queda solamente un minuto. Comienza el relevo. Y si tiene que alcanzar a Felipe Camus. Cualquiera puede ganarse, puede sellar. La peor semana de la historia del equipo rojo. De Alfonso como capitán. Federico con problemas emocionales. Quiebre total en el equipo rojo esta semana. Y Felipe Camus toca una nueva campanada para el equipo amarillo. Que se va la bandura para este equipo rojo. 2 minutos con 55. Los 3 con 30 se termina. Los amarillos continúan con liderazgo parcial. Tienen 30 segundos para revertir el escenario rojo. Solo 30 segundos. Romina Parraguile sale rápidamente. Pero se cayó en la piscina de Trastavilla. Nada más y nada menos que Romina Parraguile. Autopostulada como nueva capitán del equipo rojo. Ella quiere ser capitán y gran parte de su equipo la apoya. Vamos a ver si demuestra por qué. Le quedan en este momento muchachos. Solamente 12 segundos. Solamente 12 segundos para el pitazo final. Para que esto se termine. Ay, ay, ay. Que es lo que pasará con el equipo rojo. Entrega una campanada. Va para dejarlo todo claro. Fernanda Gallardo. Y gana el día el equipo amarillo. Nominación de rojos. Ay, ay, ay. Las mujeres del equipo rojo. Menos Romina Parraguile. Siempre que ya se encuentra nominada. Sin levantar nada hasta el momento muchachas. Este es el cierre de una semana negra para el equipo rojo. Abajo de estas estructuras muchachas. Hay una cruz. Una de ustedes será nominada. Juan Pablo Alfonso ya está nominado. Federico Koch. Y Romina Parraguil. Vamos a ver ahora quién será la cuarta en integrarse a esa lista de nominación. Y que corre riesgo para mañana viernes. Eliminación en sexta temporada. Acá se impone el azar. Porque hay un auto cero kilómetro en juego. En cinco semanas más entregamos un auto para una mujer y un auto para un hombre. Nadie se quiere ir de la competencia. El honor, los sueños, las familias, todos expectantes de lo que sucede con estos tremendos competidores. Muchachas, a la cuenta de 10, levante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eliana Albacete. Un día negro también para Eliana. Nominada Eliana. Corre riesgo. Mañana se puede ir un hombre, una mujer o una pareja. Eliana Albacete aplaude a Federico Koch. Aplaude a Federico Koch. A su expareja. Muchas gracias por su sintonía. Esto es Calle 7. Nos vemos mañana a las 18 horas. Chao. Mañana Eliminación.